Hola que tal amigos de Querétaro TV, el comentario de esta semana es sobre el INE que sin duda está en duda el buen desarrollo que puedan desempeñar según la presidencia de la república para el próximo proceso electoral, no es la primera vez que alguna autoridad, algún partido político y también obviamente el sistema ha tratado de meter las manos cuando era el INE, ahora el INE para designar consejeros electorales y también para poder cargar la balanza sobre un partido político u otro sin duda hoy hay filias y fobias hacia el INE que tiene la grave responsabilidad de ser imparcial para el próximo proceso electoral. El riesgo de que actores políticos presionen a un organismo autónomo implica que las elecciones puedan estar en tela de juicio de los ciudadanos y que el voto no se respete y por otro lado se genere el abstencionismo que es el gran enemigo a vencer. Ojalá los consejeros también no sean serviles al mejor postor. En próximas fechas tendrán que cambiar en el IE en Querétaro a tres consejeros electorales. Vamos a ver de qué están hechos y quiénes y cómo los van a nombrar a estos tres consejeros que deberán de tener la primicia de la imparcialidad ante un órgano autónomo e independiente. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias.